El Ayuntamiento de Moguer vuelve a mostrar su más absoluto rechazo a la violencia contra la mujer en los actos organizados en torno a la conmemoración del 25 de noviembre. El alcalde Gustavo Cuellar y la concejala de Igualdad, Pilar Rodríguez, abrían en la Plaza del Cabildo este programa conmemorativo que ha diseñado el Centro Municipal de Información a la Mujer para dar visibilidad a esta barbarie y apoyar a todas las mujeres que son víctimas de la violencia machista. Este año nuestro Ayuntamiento ha querido poner la atención en las mujeres afganas y en la durísima situación en la que viven tras la toma del poder por el régimen talibán. Del sometimiento en el que viven estas mujeres condenadas al olvido por un machismo violento y despiadado nos hablaron en primera persona dos mujeres afganas que han querido compartir con nosotros la dura realidad que viven sus compatriotas. Un acto organizado en colaboración con CEPAIN que caló profundamente entre los asistentes por la dureza de los testimonios. Un retroceso en los derechos al que también han puesto voz vecinas de Moguer para que seamos conscientes de las situaciones de violencia y pérdida de libertad que todas estas mujeres están sufriendo en el régimen talibán. Una durísima realidad que podemos ver también en la exposición Somos Mujeres Afganas, donde se narra la experiencia de 12 mujeres de Afganistán. Algunas permanecen ocultas en su propio país para no ser objeto de represalias y otras exiliadas para salvar su vida y su dignidad. Las actividades conmemorativas del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres continuará el jueves 25 con la lectura de un manifiesto institucional y con dos marchas ciudadanas denominadas Mar Violeta, que se desarrollarán en Moguer y en Mazagón para reivindicar una sociedad libre de cualquier tipo de violencia machista.